Hola, soy Silvania. Hoy les quiero hablar sobre las vigencias futuras. ¡Vecinos! En el capítulo anterior, mi amigo Taminango les comentó sobre las facultades de los alcaldes para contratar. En el videito que se encuentra en la descripción, les indicamos que una de las autorizaciones que los mandatarios locales deben solicitar ante los doctores del consejo es sobre contratos que comprometan vigencias futuras. Bueno amigos, les cuento que una vigencia futura es una figura presupuestal que pueden utilizar las entidades para asumir compromisos de gasto cuya ejecución comprenda más de una vigencia fiscal. En nuestro ordenamiento jurídico hay dos tipos de vigencias futuras, las ordinarias y las excepcionales. Hoy les voy a contar sobre las vigencias futuras ordinarias. Los doctores de las asambleas departamentales y los doctores de los consejos municipales y distritales pueden autorizar al mandatario local para comprometer vigencias futuras ordinarias siempre y cuando se ejecuten con presupuesto de la vigencia en curso, es decir, en la vigencia que se autorizan y se inicia dicha ejecución en ese mismo año. Tengan en cuenta que para solicitar esta autorización es necesario tener previa aprobación del CONFIS territorial o quien haga sus veces. Síganos para conocer sobre las prohibiciones, vigencias futuras ordinarias y más contenido sobre finanzas y tributos municipales.